¡Feliz Año Nuevo para todos! ¿Qué tal? Ya estamos estrenando año. Uf, qué emoción, ¿no? Qué padre, la verdad, empezar un año sanos, contentos, con expectativa, con emoción, con planes. Y bueno, eso es el 2019. Pero, ¿qué les parece si recordamos un poquito? Porque la nostalgia también es bonita. ¿Qué les parece si recordamos todo lo que hicimos en este canal, en Geraldine Fassan en YouTube, el pasado 2018, el año pasado? Ay, qué raro decir el año pasado, ¿no? Si fue ayer. Eso no. Bueno, pues sí, muy raro. Bueno, ¿qué les parece si recordamos cómo nos fue? Y pues no sé, los videos que más les gustaron, que más funcionaron, que más le disfrutaron en el pasado 2018. Uno de los videos en los que comenzamos en 2018 fue hablando de moda y de las prendas básicas que no pueden faltar en tu closet. ¿Se acuerdan? Sí, seguramente sí se acuerdan porque fue de los videos que más les gustó. No se hagan. Las mujeres somos, pues, muy coquetas y nos gusta eso de, pues, de la ropa, de la moda, de los zapatos. Bueno, oye, ¿para qué les cuento más? Mejor vamos a ver un fragmento del video, ¿no? Ojo, me parece que si tienes algo que no has utilizado en los últimos dos años, deshazte de él. Dáselo a tu prima, a tu hermana, a tu amiga. Básico número uno. Jeans. Una niki, la más sencilla. El básico, little black dress. O sea, el vestidito negro siempre te va a sacar de un apuro. Hagamos un recuento. Jeans. Camisa o playerita blanca. Un saco o una chamarra negra. Un little black dress. Un vestido negro, cortito. Una chamarra de mezclilla. Accesorios y zapatos. Ay, amor, 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 el amor. Y la amistad, claro. Ay, cómo me gustó este video, ¿se acuerdan? Estábamos hablando, obviamente, del amor y la amistad. Y que amigos muy, muy queridos participaron con nosotros en el video. Como Inés Gómez Montt, David Cepeda, mi Pablo y Portillo, Erika Saba, Lamba, Sherlyn. Gracias, amigos, por compartir con nosotros lo que para ustedes era el amor a todo, ¿no? El amor en pareja, el amor a la familia, los amigos, el amor a los animales, el amor a la vida en sí. Así que, bueno, ya. Les digo que yo hablo mucho y mejor vamos a ver qué pasó en el video de amor, amor, amor. Y ahí está. Me encantó. El amor, el amor, el amor, el amor de pareja, sin duda, es uno de los temas de los que más hablamos las personas. Es lo más perseguido por el ser humano porque el amor mueve montañas. En mi caso, el amor es la mayor conexión que tengo hoy en día con mi esposo, con Francisco. Viene una fecha muy importante en donde se celebra el amor, 14 de febrero, y hay muchos tipos de amor y a mí me encantaría hablar del amor hacia los animales. En este caso, yo tengo dos perritos que he rescatado en la calle. Soy Inés, me da muchísimo gusto estar en este blog de mi queridísima amiga y guapísima Geraldine Bazán. Que llegue el primer hijo o llega el primer año y ahí te das cuenta que ningún sentimiento que has vivido durante X números de años se compara ni se acerca al sentimiento de una madre hacia un hijo. El amor está en todas partes y evidentemente, pues en la amistad también está y creo que es un gran tesoro el poder tener amigos, el poder contar con ellos. Mis papás para mí son lo más importante que hay en la vida y creo que son la primera forma en la que aprendí el amor. Existe el amor a la pareja, a la familia, al trabajo. Existe también un amor que muy pocas veces lo ponemos en práctica. Es el amor a nosotros mismos. ¡Híjole! Estoy leyendo los comentarios en el video de qué traigo en mi bolsa y no cabe duda de que somos bien curiosos, por no decir chismosos. De verdad, es de los videos que más les ha gustado de todos los que hemos hecho. ¿Por qué? Porque la curiosidad mató al gato, no se hagan. La verdad es que ese video estuvo muy bueno y sí, la verdad es que cargamos de todo y más y lo que no nos falta nos sobra y bueno, en fin. ¿Por qué no vamos a ver qué traigo en mi bolsa otra vez? Bueno, obviamente no puede faltar. Bueno, esto es nada más como para el retoque, ¿no? El polvo y el chapstick. Ah, miren, por cierto, este es un balm para la boca que me lo regaló Ana Brenda, Ana Brenda Contreras en la novela. Entonces, me encanta. Mi cartera, obviamente es muy importante. La cartera con las identificaciones, con dinerito, aunque traigo 20 pesos, ¿verdad? Identificaciones, tarjetas, todo. Cartera muy importante. Híjole, ahora sí van saliendo los trapitos al sol. Un libro. ¿Se acuerdan del video que hicimos con el burro? Sí, que nos fuimos al Parque La Mexicana, que nos fuimos en moto, que estuvo increíble. Platicamos muchísimas cosas con él y ¿qué te parece si vamos a recordar todo lo que nos contó? Qué bueno que traes casco porque me acordé, dije, ¿cómo no voy a subir a mi moto si no traigo casco? No, pues por eso, ¿por qué creen que me regresé? No, eso es donde, aparte nos acaban ahí en tu canal. No, 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 y además, la verdad, la seguridad es primero. No, no, no se pueden subir a una moto de verdad si no es con casco. Viejitas, baratitas, caras, de todo. ¿Por aquí? Sí. Pero casi nunca llevo a nadie porque se me iba a hacer este suelo. No, la verdad es que estoy irresponsable. Ahora entendemos. Bueno, en realidad el estado inconveniente del burro siempre ha sido así. Por eso no, por eso no, por eso no, el día más desperdiciado en la vida, ¿verdad que se crea? No, el día más desperdiciado en la vida es cuando una persona deja de reír o cuando no se reír. Híjole, todavía me muero de pena. Yo no sé cómo me atreví a ponerme a cantar en el metro. O sea, la verdad es que soy una sinvergüenza. Sí, no lo pienso. O sea, simplemente hago las cosas y ya después digo, oh, taqueo. O sea, por ustedes, para mostrarles lo que estaba sucediendo en el metro y que además mi hermano Ángel siempre me había dicho, tienes que ir, tienes que conocer, tienes que hacer un video en el metro también para el canal. Bueno, ni modo. Échense otra vez mi palomazo en el metro. Es una sorpresa la que vamos a cantar. Por favor, no se enamoren. Y no, por ahora no voy a robar ningún video. Haciendo estos recuentos me doy cuenta, realmente se han convertido en parte de mi vida. Y ahora comparto con ustedes todo, desde trabajo, viajes, cosas personales, aventuras con mis hijas. Y bueno, este video que compartí con ustedes, cuando lo hice, la verdad es que surgió como súper natural porque realmente quería platicar con ustedes de lo importante que es tener en la vida mente positiva, actitud, saber que todo en la vida te deja un aprendizaje y que además lo más importante del mundo es hacer las cosas con amor y además tomar las cosas con amor. Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos a ver otra vez lo que compartí con ustedes en mi sentir acerca de la vida? Todo empieza en nosotros mismos, en la actitud con la que veamos la vida, en la actitud con la que nos levantemos todos los días. Ahí es donde empieza todo. ¿Cómo vemos las circunstancias en las que estamos? Porque definitivamente todos en la vida tenemos situaciones de vida distintas, circunstancias también y muchas veces nos enfocamos en lo que tiene el otro, ¿no? O en cómo le va a la otra persona y no valoramos lo que cada uno de nosotros tenemos porque cada uno de nosotros somos de verdad seres únicos e irrepetibles, eso es cierto. Ay, la verdad es que no hay nada más padre que empezar un nuevo año con una actitud increíble pero también terminar el año que estamos dejando con buena actitud, agradeciendo los aprendizajes, agradeciendo las veces que nos equivocamos, que la regamos, que nos volvimos a levantar y bueno, pues sí, todo lo que vivimos en el año es parte de nuestro aprendizaje. Y bueno, este último video que quiero que recordemos es uno de los últimos videos que hicimos y sobre todo es un video con muy buena vibra, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha amistad. Es el tag del mejor amigo que, bueno, pues lo comparto con Pabli, con Pabli que está aquí, que es mi fiel mosquetero también, mi fiel compañero en este proceso del canal de Geraldine Bazán en YouTube. Nuevamente, Pablito, te agradezco por ser parte de este nuestro proyecto juntos. Ya estamos, bueno, no tenemos un año con el canal, pero ya estamos celebrando dos años nuevos, ¿no? Con Geraldine Bazán en YouTube, así que, pues nada, gracias, te quiero mucho, te agradezco mucho a todo Pablito por las risas, este, híjole, por las aventuras, por los viajes, por todos y cada uno de los videos que hacemos juntos. Así que, bueno, aquí les dejo el tag del mejor amigo con mi Pabli, con mi Pablito. ¡Cállate! ¿Y con quién? ¡Cállate! Y se lo voy a decir al rato. ¡Cállate! Obvio, sí, lo voy a decir. ¿Para qué me invitas? No, espérate. Ya me conoces. Sí, sí, ya lo conozco, ¿para qué lo invito? Sí, Geraldine. No, no, sé que se llama Geraldine Bazán Barragán. ¡No es cierto! Este video va a durar una eternidad. Y la gente dormida. Oye, Pablo siempre me ha dicho que debería sacar un disco. ¿Ustedes qué opinan? Pero estás consciente, Yera, que siempre te lo digo de broma. Oye, Yera, pues muchas gracias por haber venido a mi canal. Ay, yo lo contrario. Gracias a ti por invitarme. Salud. ¡Ya pasaron! Yo sigo pidiendo deseos de Año Nuevo. Y siempre, les voy a decir algo. Siempre, perdón, ¿eh? Mis deseos son salud, 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 salud. Pero salud, me atracanto pidiendo salud. Quiero agradecerles por... Pues porque estamos empezando este 2019 juntos. Por ser parte, pues ya, de esta familia, como siempre se los digo. Por seguir mi carrera. Por su apoyo. Por su cariño incondicional siempre. Por los buenos deseos hacia mis niñas, hacia mis hijas, hacia mí, hacia mi carrera. Por apoyarme en cada uno de los proyectos. Por dejarnos todos sus mensajes. De verdad que los leo todos. Agradezco mucho por hacer... Porque hacen este canal junto conmigo. Y pues por la familia tan bonita que hemos hecho. Y les deseo a todos que este nuevo año que comienza... Ay, pues esté lleno de cosas buenas. De aprendizaje. En nuestro país estamos empezando, pues, una etapa, pues, de mucha expectativa. Colectiva en muchos aspectos. A nivel político, a nivel energético también en el mundo. Así que no nos queda más que trabajar nosotros. Individualmente, para que cada uno fluya y cree conciencia. Que haya cosas positivas. Y si uno lo hace y el vecino lo hace. Y tu marido lo hace. Y tu esposa lo hace. Y tus hijos lo hacen. Pues, ¿qué va a pasar? Que se va a ir creando una conciencia colectiva importante. Y que ojalá que de alguna manera podemos hacer una diferencia de lo que fue el 2018. Así que, bueno, los quiero mucho. Gracias por estar nuevamente conmigo. Por comenzar este 2019. Y, bueno, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ya, para que se los repito. Pero no importa. Por si se les olvidó. Por favor, denle like. Compartan. Suscríbanse. Claro, obviamente, si les gustó el video. Y déjanos sus mensajes. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y les deseo un gran y hermoso 2019 a todos. ¡Bien!